Vamos a comenzar inmediatamente, eh, a ver, vamos a comenzar de inmediato, precisamente en el momento en que... Una carta para la señora. ¿Cómo? Pero si ya vino el cartero. Fue un chico quien la entregó. La señora de Villamón abrió el sobre, leyó la carta y se llevó la mano al corazón, a punto de desplomarse, poniéndose repentinamente lívida y con expresión aterrada. El papel había caído al suelo. Bauterlet lo recogió y sin siquiera disculparse, lo leyó a su vez. Cállese usted, si no, su hijo no se despertará. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Balució ella, sintiéndose tan débil que era incapaz de acudir en auxilio de aquel a quien se amenazaba. Bauterlet la tranquilizó. Esto no es en serio, es una broma. Veamos, ¿quién podría tener interés? A menos que, a menos, insinuó Masiván, que no sea Lupin. Bauterlet le hizo señas de que se callara. Él lo sabía bien. Sabía que el enemigo estaba allí de nuevo, atento y resuelto a todo. Y es por ello que querría arrancarle a la señora de Villamón las palabras supremas, tan largo tiempo esperadas, y arrancárselas inmediatamente, en aquel mismo instante. Se lo suplico, señora. Tranquilícese usted. No hay ningún peligro. ¿Hablaría ella ahora? Él lo creyó. Lo esperó. Ella balbuceó unas sílabas, pero la puerta se abrió de nuevo. Esta vez fue la sirvienta quien entró. Parecía trastornada. ¡El niño Jorge! ¡El niño, señor! ¡El niño Jorge! Súbitamente, la madre recuperó todas sus fuerzas, y más rápida que todos los presentes, impulsada por un instinto que no la engañaba. Corrió escaleras abajo, cruzó el vestíbulo y se dirigió a la terraza. Allí, sobre una butaca, el pequeño Jorge estaba tendido, inmóvil. Bueno, ¿qué? ¿Está durmiendo? Se durmió de repente, señora, dijo la sirvienta. Yo quise impedírselo, llevarlo a su habitación, pero él dormía ya, y sus manos, sus manos estaban frías, 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 balbuceó la madre. Sí, es verdad. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡El caso es que se despierte! Bautrelet deslizó las manos en uno de sus bolsillos, buscó su revólver, puso el índice sobre el gatillo, sacó bruscamente el arma e hizo fuego sobre Masivam. Por la violencia del choque, Masivam fue derribado sobre una de las butacas de mimbre. Al cabo de siete u ocho segundos, se levantó, dejando a Bautrelet aturdido, sofocado. Tenía ya entre sus manos el revólver del joven. Bien, magnífico. No te muevas. Tienes para dos o tres minutos, no más. Pero, en verdad, te ha llevado tiempo reconocerme. Es preciso que yo le haya copiado muy bien la cabeza a Masivam. Se hirguió, sosteniéndose ahora firmemente sobre sus piernas. Con el vigoroso torso y una actitud atemorizante, dijo con sorna, mirando a los tres criados petrificados y al varón desconcertado. Bueno, Isidoro, has cometido una tontería. Si no les hubieras dicho que yo era Lupin, me hubieran saltado encima. Y con unos mocetones como esos, que hubiera sido de mí, ¿eh? Uno contra cuatro. Se acercó a ellos y añadió, vamos hijos, no tengan miedo. No les haré daño. Escuchen, ¿quieren un terroncito de azúcar, ah? Ah, tú, por ejemplo, ¿eh? Me vas a devolver mi billete de cien francos. Sí, 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 te reconozco. Es a ti a quien pagué hace poco para que le llevaras la carta a tu patrona. Vamos, rápido, mal servidor. Señor, tomó el billete azul que le tendía el criado y lo rompió en pequeños pedazos. El dinero de la traición. El dinero de la traición me quema los dedos. Levantó el sombrero e inclinándose profundamente ante la señora de Villamón dijo, Me perdona usted, señora. Los azares de la vida, sobre todo de la mía, obligan a menudo a crueldades, por las cuales soy el primero en ponerme colorado. Pero no tema por su hijo. Es una simple inyección. Una pequeña inyección en el brazo que le puse mientras lo interrogaban. Dentro de una hora ya le habrá pasado todo. Una vez más, mil perdones. Pero necesito silencio. Saludó de nuevo. Dio las gracias al señor de Bélinés por su hospitalidad. Tomó su bastón, encendió un cigarrillo y ofreció otro al varón. Saludó circularmente con el sombrero y le gritó a Bautrelet con tono protector, Adiós, bebé. Y se marchó tranquilamente, lanzando bocanadas de humo en la cara de los criados. Bautrelet esperó unos minutos. La señora de Villamón, ya más tranquila, velaba a su hijo. Bautrelet se adelantó hacia ella para dirigirle un último ruego. Sus ojos se cruzaron. Y él no dijo nada. Había comprendido que, desde ahora, ella jamás hablaría. En su cerebro de madre, el secreto de la aguja hueca estaba enterrado tan profundamente como en las tinieblas del pasado. Entonces, Bautrelet renunció y se fue. Eran las diez y media. Había un tren que pasaba a las once y cincuenta. Lentamente siguió la avenida del parque y tomó el camino que lo llevaría a la estación. Y bien, ¿qué dices de esta partida? Era Masivam, o más bien Lupin, que surgía del bosque contigo al camino. Estaba bien combinada. Tu viejo compañero sabe bailar en la cuerda floja, ¿no? Estoy seguro de que aún no has recobrado el sentido y que te preguntas si el llamado Masivam, miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras, existe realmente. Pero sí, existe. Incluso te lo haré ver si eres prudente. Pero primero te devuelvo tu revólver. ¿Miraste si está cargado? Perfectamente, viejo. Quedan cinco balas. De las que una sola bastaría para enviarme a Parfait. Y bien, lo metes en tu bolsillo. Qué bueno, qué bueno. Prefiero esto a lo que hiciste allá. Qué fea cosita la que hiciste. Vamos, vamos, vamos. Uno es joven y de pronto se da cuenta, en un chispazo, que uno ha sido engañado una vez más por ese tremendo Lupin. Y que está delante de uno a tres pasos. ¡Pum, pum! ¡Uno tira! No, no, no estoy bravo contigo. Anda, anda. La prueba está en que te invito a que tomes asiento en mis cien caballos, ¿vale? ¡Vam! Se metió los dedos en la boca y silbó. Ese silbido no te lo voy a hacer porque jamás me va a salir. Yo jamás aprendí a silbar. Así que imagínate el silbido de Arsenio Lupin. Se metió los dedos en la boca y silbó. El contraste era delicioso entre la apariencia venerable del viejo Masivan y la picardía de gestos y acento que afectaba a Lupin. Bautrelen no pudo evitar reírse. Se rió, se rió, gritó Lupin saltando de alegría. ¿Ves? ¿Ves? Eso es lo que te falta, bebé. La sonrisa. Ah, eres un poco serio para tu edad. Eres muy simpático. Tienes un gran encanto de inocencia y simplicidad, pero, por cierto, no tienes la sonrisa. Se plantó delante de él. Mira, apuesto a que te hago llorar. ¿Sabes cómo seguí tu investigación? ¿Cómo me enteré de la carta que Masivan te escribió y la cita que te dio para esta mañana en el castillo de Bélinés? Por la charlatanería de tu amigo, ese con quien vives. Tú te confías a ese idiota y él corre a confiárselo a su amiguita. Y esa amiguita no tiene secretos para Lupin. ¿Qué es lo que te tengo dicho? Y mira en qué situación te encuentras. Tus ojos se humedecen. Ah, la amistad traicionada. ¿No es así? Eso te apena. Mira, tú eres encantador, pequeño, pero... por menos que eso te abrazaría. Pones para todo una mirada de asombro que me conmueve. Recordaré siempre cuando la otra tarde en Gailón tú me has consultado. ¡Era el viejo notario! ¡El viejo notario! Pero ríe sin embargo, niño, vamos. Verdaderamente te respeto, pero eso no te hace sonreír. Vaya, tú careces, ¿cómo diría? Te falta viveza. Yo tengo viveza. Se escuchó el ronquido muy cercano de un motor. Lupin agarró bruscamente de un brazo a Boutrelet y con tono lleno de frialdad y mirándole a los ojos le dijo, y ahora vas a estarte quitecito, ¿eh? Ya ves que no tienes nada que hacer. Entonces, ¿qué vas a sacar en limpio malgastando tus fuerzas y perdiendo el tiempo? Ya hay bastantes bandidos en el mundo. Corre detrás de ellos y déjame a mí en paz. Si no, queda convenido así. No es eso. Sacudió por el brazo a Boutrelet para imponerle su voluntad. Luego añadió con acento irónico. Pero, ¿qué idiota soy? Dejarme en paz tú. Tú no eres de los que claudican. Ah, no sé lo que me contiene. En dos tiempos y tres movimientos te tendría amarrado, amordazado, y podrías retirarme al tranquilo refugio que me han preparado mis abuelos. Los reyes de Francia. Y gozar de los tesoros que ellos tuvieron la gentileza de acumular para mí. Pero no. Está escrito que yo tengo que meter la pata hasta el final. ¿Qué quieres? Uno tiene sus debilidades. Y yo siento... Yo siento debilidad por ti. Y además que todavía no está hecho. De aquí a que hayas puesto el dedo en el hueco de la aguja. Tiene que correr mucha agua bajo los puentes. ¿Qué diablos? Yo, Arsenio Lupin, necesité diez días. Diez días. Y tú necesitarás diez años. Hay mucha distancia, en verdad, entre nosotros dos. El automóvil llegaba. Era un auto enorme. De carrocería cerrada. Lupin abrió la portezuela y Boutrelet lanzó un grito. Dentro de la limusina había un hombre. Y ese hombre era Lupin. O más bien, Masivam. Boutrelet rompió a reír, comprendiendo todo ahora. Lupin le dijo... No te contengas. Está bien dormido. Yo te había prometido que lo verías. Te explicas ahora las cosas. A eso de la medianoche me enteré de la cita que tendría lugar en el castillo. A las siete de la mañana ya yo estaba cerca del castillo. Y cuando pasó Masivam, no tuve más que apoderarme de él. Luego, una pequeña inyección y ya estaba. Duerme, buen hombre. Duerme, Masivam. Duerme. Te depositaremos sobre el talud. En pleno sol. Para que no tengas frío. Y con el sombrero en la mano. Pidiendo una limosna por el amor de Dios. Ay, mi buen Masivam. Encárgate de Lupin. Constituía una bufonada enorme el contemplar los uno frente al otro. A los dos Masivam. Uno dormido, bamboleando la cabeza. Y el otro serio, lleno de atención y de respeto. Claro, porque está. Lupin está disfrazado de Masivam. Disfrazado magistralmente de Masivam. Tenga piedad de un pobre ciego. Tengan piedad de un pobre ciego. Tome Masivam. Aquí dos sobres y mi tarjeta de visita. Y ahora muchachos, larguémonos a toda velocidad. Hoy es mecánico de 120 por hora. Monta Bautrelet. Hoy hay sesión plenaria en el instituto. Y Masivam debe leer a las tres y media una pequeña memoria sobre, 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 qué sé yo. Y bien, se la leerá su pequeña memoria. Les voy a servir un Masivam completo. Más verdadero que el verdadero. Con mis ideas, muy mías. Sobre las inscripciones lacustres. Por una vez que soy del instituto. Más rápido, chofer. No vamos más que a 115. Ay, Bautrelet. Bautrelet. No te atrevas a decir que la vida es monote. Sino que la vida es una cosa adorable, hijo mío. Solamente es que hay que saber vivirla. Yo sé vivirla. No me digas que no era cosa para morirse de risa hace un rato en el castillo. Cuando tú charlataneabas con el viejo Bélinis. Y yo, pegado contra la ventana, arrancaba las páginas del libro histórico. Y además, cuando tú interrogabas a la señora de Piñemón sobre la aguja hueca, ¿hablaría ella? Sí, ella hablaría. No, no. Ella no hablaría. No, no. Ella no. Ella no hablaría. A mí, a mí se me ponía la carne de gallina. Si ella hablaba, yo tendría que rehacer mi vida. Toda la armazón quedaría destruida. ¿Llegaría a tiempo el criado? Sí, no. Ahí está. Y Bautrelet. ¿No me desenmascarará? Jamás, jamás. Es demasiado tonto. Él me echa el ojo. Ya está. ¿Va a echar mano al revólver? ¡Ah! ¡Qué voluptuosidad! Isidoro, tú hablas demasiado. Vamos a dormir, ¿quieres? Yo me caigo de sueño. Buenas noches. Arrubá. Bautrelet lo miró. Parecía estar ya casi dormido. Dormía ya. El automóvil, lanzado a través de la distancia, rodaba hacia un horizonte que parecía alcanzado a cada instante, pero que huía constantemente. Ya no había ni ciudades, ni aldeas, ni campos, ni bosques. Durante largo tiempo, Bautrelet observó a su compañero de viaje con ávida curiosidad y también con el deseo de adivinar a través de la máscara que lo cubría, su verdadero rostro. Y pensaba en las circunstancias que lo encerraban así, uno cerca del otro, en el estrecho recinto de aquel automóvil. Pero después de las emociones y las decepciones experimentadas aquella mañana, cansado a su vez, él se durmió también. Cuando se despertó, Lupin leía. Bautrelet se inclinó para ver el título del libro. Eran cartas al auxilio del filósofo Seneca. ¿Qué diablos? Yo, Arsenio Lupin, necesité diez días y tú necesitarás diez años. Esa frase, pronunciada por Lupin a la salida del castillo de Bélinés, ejerció gran influencia sobre el proceder de Bautrelet. Muy tranquilo en el fondo y siempre dueño de sí, Lupin tenía, no obstante, expansiones como esa, un poco románticas, teatrales a veces, y propias de un muchacho, en las cuales se le escapaban ciertas confesiones, ciertas palabras de las que un joven como Bautrelet podía sacar provecho. Con razón o sin ella, Bautrelet creía ver en esa frase una de sus confesiones involuntarias. Estaba en su derecho de concluir que, si Lupin hacía un paralelo entre sus esfuerzos y los de él en la persecución de la verdad sobre la aguja hueca, entonces era porque ambos poseían medios idénticos para llegar al mismo objetivo. Y que Lupin no había dispuesto de elementos de triunfo diferentes de aquellos que poseía su adversario. Las posibilidades para ambos eran las mismas. Pero con esas mismas posibilidades, con esos mismos elementos de triunfo, a Lupin le habían bastado diez días. ¿Cuáles eran esos elementos y esas posibilidades? Todo se reducía al conocimiento del folleto publicado en 1815. Folleto que Lupin, como más Iván, había sin duda encontrado por casualidad, y gracias a ello, había llegado a descubrir en el devocionario de María Antonieta el documento indispensable. Por consiguiente, el folleto y el documento constituían las dos bases sobre las cuales Lupin se había apoyado. Con esos elementos, había reconstruido todo el edificio. Nada de auxilios extraños. El estudio del folleto y del documento. Y eso era todo. Entonces, ¿no podía Bautrelet acantonarse también sobre el mismo terreno? ¿Para qué una lucha imposible? ¿Para qué sus vanas investigaciones, de las cuales él estaba seguro, tanto que evitaba las emboscadas multiplicadas bajo sus pasos, de llegar, a fin de cuentas, al más lamentable de los resultados? Su decisión fue clara e inmediata, y ajustándose a ella, tenía la intuición feliz de que se encontraba sobre el camino acertado. Ante todo, y sin inútiles recriminaciones, abandonó a su compañero del Instituto Hazón de Céli, y tomando su maleta fue a instalarse en un pequeño hotel situado en el mismo centro de París. De ese hotel no salió durante días enteros. A lo sumo comía en el restaurante. El resto del tiempo, encerrado bajo llave, con las cortinas de las ventanas herméticamente cerradas, pensaba. ¡Diez días! ¡Diez días! ¡Diez días! Había dicho Arsenio Lupin. Bautrelet se esforzaba por olvidar todo cuanto había hecho, y no recordar más que los elementos contenidos en el folleto y en el documento. Ambicionando ardientemente mantenerse dentro de los límites de aquellos diez días. Pero pasó el décimo, y el undécimo, y el duodécimo. Más, al décimo tercero, la luz se hizo en su cerebro y rápidamente, con la rapidez desconcertante de esas ideas que se desarrollan en nosotros como plantas milagrosas, la verdad surgió. La noche de aquel décimo tercer día no sabía ciertamente la clave del problema, pero conocía uno de los métodos que podían dar lugar a descubrirla. El método fecundo que Lupin, sin duda alguna, había empleado. Método muy simple, y que se desprendía de esta cuestión única. Existía un lazo de unión entre todos los acontecimientos históricos, más o menos importantes, a los cuales el folleto ligaba el misterio de la aguja hueca. La diversidad de los acontecimientos hacía que la respuesta fuese difícil. No obstante, del profundo examen a que Bauterlet se entregó, acabó por desprenderse un detalle común a todos los acontecimientos. Todos, sin excepción. Todos, sin excepción, se producían en los límites de la antigua Naustri, límites que correspondían más o menos a la actual Normandía. Todos los héroes de la fantástica aventura eran normandos, o se convirtieron en tales, o actuaron en la tierra normanda. ¡Qué apasionante cabalgata a través de los siglos! ¡Qué emocionante espectáculo! El de todos aquellos varones, duques y reyes, partiendo de puntos tan opuestos y dándose cita en este rincón del mundo. A la aventura, Bauterlet ojió la historia. Era Roll, o Rollon, primer duque normando, quien quedó dueño del secreto de la aguja después del tratado de Saint-Claire-Sup-E.T. Fue Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, rey de Inglaterra, cuyo estandarte estaba agujereado en forma de aguja. Fue en Rouen, donde los ingleses quemaron a Juana de Arco, dueña del secreto. Y en el mismo principio de la aventura, ¿quién es aquel jefe de los caletas que paga su rescate a César con el secreto de la aguja, sino el jefe de los hombres de la tierra de Cux? ¡La tierra de Cux! Situada en el mismo corazón de Normandía. La hipótesis quedó fijada. El campo se estrechó. Rouen, las orillas del Sena, la tierra de Cux. Parecía verdaderamente que todos los caminos convergían por ese lado. Si se citan particularmente dos reyes de Francia, ahora que el secreto, perdido por los duques de Normandía y por sus herederos, los reyes de Inglaterra, se ha convertido en secreto de la Casa Real de Francia, es Enrique IV, el mismo Enrique IV, que puso sitio a Rouen y ganó la batalla de Arques a las puertas de Dieppe. Y es también Francisco I quien fundó el Habré y pronunció esta frase reveladora. Los reyes de Francia guardan secretos que deciden a menudo la suerte de las ciudades. Los reyes de Francia guardan secretos que deciden a menudo la suerte de las ciudades. Ruam, Dieppe, el Habré, las tres cimas del triángulo, las tres grandes ciudades que ocupan las tres puntas, los tres ángulos. Y en el centro, la tierra de Cux. Llegó el siglo décimo segundo. Luis décimo cuarto quema el libro en el que el desconocido revela la verdad, es decir, el de la máscara de hierro. El capitán de la Verri se apodera de un ejemplar, se aprovecha del secreto que él ha violado, roba un determinado número de joyas y sorprendido por unos salteadores de caminos, ah, muere asesinado. Más. ¿En qué lugar se produjo el acecho de los bandidos y el asesino? En Gailón. En Gailón, pequeña ciudad situada en la carretera que conduce desde el Habré, desde Rouen o desde Dieppe a París. Un año más tarde, Luis décimo cuarto compra una propiedad y construye el castillo de la Aguja. ¿Y qué lugar escogió para ello? El centro de Francia. De ese modo los curiosos quedan desorientados. No se busca en Normandía. Rouen, Dieppe, el Habré. Rouen, Dieppe, el Habré, el triángulo. Todo está allí, de un lado el mar, del otro el Sena, del otro los dos valles que conducen de Rouen a Dieppe. Un relámpago iluminó el espíritu de Bautrelet. Ese espacio de terreno, esa región de altas planicias que va desde los acantilados del Sena a los acantilados de la Mancha. Era siempre, casi siempre, el propio campo de operaciones donde evolucionaba Lupin. Desde hacía diez años era precisamente en esa región donde él actuaba como en tierra propia y cual se hubiera tenido su guarida en el propio centro del país y donde se enlazaba más estrechamente la leyenda de la aguja hueca. El asunto del varón de Chabón había ocurrido en las orillas del Sena entre Rouen y el Habré. El asunto de Timernil se había producido en la otra extremidad de la planicie entre Rouen y Dieppe. Los robos de Crutch, de Montaguini y de Gaspil sucedieron en plena tierra de Cux. Estos son menciones de libros anteriores, aventuras anteriores de Arsenio Lupin. Atención, sí, ¿a dónde se dirigía Lupin cuando fue atacado y atado en su departamento del tren por Pedro O'Fri, el asesino de la calle La Fontaine? A Rouen donde fue embarcado Gerloch Cholmes, prisionero de Lupin, cerca de la Bré y todo el drama actual ¿dónde tuvo su escenario? En Ambromesí, junto a la carretera de la Bré a Dieppe. Rouen, Dieppe, el Abré, siempre el triángulo. Por consiguiente, algunos años antes, Lupin, en posesión del folleto y conociendo el escondrijo donde María Antonieta había ocultado el documento, acabó por meter sus manos en el famoso devocionario y ya en posesión del documento se puso en campaña, encontró lo que buscaba y allí se estableció como en país conquistado. Bautrelets se puso en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!